Lo admito, Kelly. No esperaba que te presentases aquí como mano de obra gratuita. No iba a dejarte a ti con una sola mano. La verdad es que tenía que darle espacio a mi novia. Oh, oh. ¿Dormes en el sofá? No, no es eso. Pero en este momento la perjudico, aunque ella no lo sepa. Vale, tío, esto ya está. ¿Listo? ¿Yo? ¿Has sacado esta cosa del desguace? Deberías ser el primero. Kelly, tío, me has salvado la vida. Me has dado paz. Esto es lo único que puedo ofrecerte. Acéptalo. Muy bien. ¿Qué coño? Vamos. Así se habla. ¡Gracias! ¡Gracias!